¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por estar aquí con nosotros para recordar un dolor tan grande que sufrieron en tu familia. Me acuerdo perfectamente, yo estaba trabajando en ese momento en Noticias, cuando Miami y Gainesville se unieron para la búsqueda de tu primogénito hijo Christian Aguilar. Sí, septiembre 20 del 2012 a las 9 de la mañana, mi vida cambió por completo. En la vida de mi familia, cuando recibimos esa llamada que nos cambió la vida, diciéndonos que nuestro hijo estaba desaparecido. ¿Quién te llamó, Carlos? Bueno, realmente llamaron a mi esposa, la novia de mi hijo Christian, Erika. Nos comunicó como a las 9 de la mañana que ella había ido al cuarto de Christian en la universidad y que Christian no estaba ahí. Y eso despertó la alarma porque Christian nunca dormía fuera, no le gusta dormir en otra cama que no fuera la de él. Mi hijo siempre era muy hogareño, muy casero. Y entonces, pues, nosotros sabíamos que él no tomaba, que no hacía drogas. Y decidimos que teníamos que emprender el viaje hacia Gainesville inmediatamente. Yo saqué a mi hijo y a Alexander y cogí a mi esposa, la recogí y como estábamos, nos fuimos para Gainesville. Llevaba poco tiempo, recién había comenzado en la universidad en Gainesville. Sí. ¿Qué estaba estudiando Christian? Ingeniero biomédico. Ingeniería biomédica, que es una carrera, por cierto, bien difícil. Es muy difícil de entrar y conseguir ese sueño. Él lo consiguió a punta de esfuerzo, quiero decirle que fue becado. No, normalmente estábamos muy orgullosos. Como todo padre, habíamos ido a escoger esa universidad porque brindaba no solo educacionalmente, sino también la seguridad de la universidad. Es una de las más altas y las mejor calificadas. Y nada tiene que ver con la universidad, lo que sucedió realmente. Ustedes viven acá en la ciudad de Miami y el trayecto en carretera desde la ciudad de Miami a Gainesville, y son más o menos cinco horas. Cinco horas. En ese trayecto, ¿qué hablaban ustedes en el camino? Bueno, yo pensé que en ese momento me contacta la policía de Gainesville para dejarme saber que había un muchacho, compañero de estudio de Cristian, que después obviamente resultó ser el asesino de mi hijo, de que había ido a reportarlo con Erika. Erika lo obligó a ir a reportarlo. La novia de Cristian. Y empezaron a decirme, y bueno, me lo ponen al teléfono. Él me dice que él a Cristian lo dejó abandonado cerca de la universidad. Y yo lo que pensaba es, oh, lo dejó abandonado, Cristian todavía no ha llegado, a lo mejor se extravió. A mi hijo le gustaba tomar muchos shortcuts, atajos. Y le gustaba hacer, no le gustaba siempre andar por la carretera, sino le gustaba buscar atajos. Y dije, se metió por algún bosque y se perdió y todavía no ha salido. ¿Él y el amigo dormían en la misma habitación? No, 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 no. ¿Y por qué el amigo de repente dijo que iba a reportarlo? Ahí fue donde la policía lo agarró, porque si tú no vives, no convives, no estás en el área, no estás muy familiarizado, ¿cómo es que tú vas a reportar a alguien sin ni siquiera saber? Por eso se hizo el primer sospechoso. ¿Ellos eran amigos? No amigos como lo pusieron al principio en las noticias. Eran conocidos, habían tomado algunas clases juntos. ¿Se habían conocido allí en la universidad? No, en el Doral Academy. Por eso el Doral Academy también fue crucial, como todas las, en la policía del Doral, de Sweetwater, con Manny Maroño, que era el alcalde en ese tiempo. Y todas las instituciones de aquí del estado de la Florida se volcaron junto con Gainesville. Y por eso se hizo tan masivo y creo que tan viral la búsqueda de mi hijo por 22 días. Nosotros llegamos hasta a tener mil personas buscando a mi hijo en la universidad. Me acuerdo que los medios estaban por todo y nos perseguían a nosotros por todos lados, porque yo no dejé de buscarlo. Eran casi búsquedas de 18, 19 horas diarias.